Hasta la división del Teniente llegó el ministro de Minería, Valdo Procuriza, quien junto a personal de CERNA-GEOMIN, fiscalizaron los protocolos COVID-19 en la principal mina de la región. La estatal redujo de 17.000 a 4.000 la dotación expuesta, donde las autoridades valoraron los actuales métodos de detección del virus. Aquí se han tomado una serie de medidas para los efectos de cuidar, que en los momentos en donde haya aglomeraciones, no haya contagio, se ha instalado el primer centro de testeo del mundo al interior de una mina, que es el que han visitado hoy día. Solamente en Teniente estamos haciendo entre 2.000 y 3.000 test semanales, prácticamente 2.000 a 3.000 test semanales. Y eso es parte de una estrategia, y la estrategia lo que busca es poder capturar y identificar lo más tempranamente posible todos los casos, incluyendo una gran cantidad de casos asintomáticos. Han sido varios los actores sociales y políticos quienes han señalado al sector minero como un foco de contagio en zonas como Rancagua y Machalí. Desde la cartera descartaron esta tesis, señalando que además, de acuerdo a la trazabilidad de Codelco, gran parte de los contagios se producen en periodos de descanso de los trabajadores. En la región de O'Higgins, en donde hay 15.000 trabajadores de la minería según el INE, y en donde hay 300.000 trabajadores, es muy difícil que digamos que es la minería la que está generando los contagios. Y si usted mira las medidas que se han adoptado aquí en esta, que es la faena más grande de la región de O'Higgins, no hay razones para dudar de ello. Pese a la actual condición de la pandemia, desde la coprífera indicaron que planean poner nuevamente en marcha proyectos que se encuentran suspendidos en la actualidad. Sus detenientes, estamos retomando proyectos Diamante, Andesita y Andes Norte. Pero eso lo vamos a hacer en un periodo que probablemente nos va a tomar para llegar al 100% un par de meses. Lo vamos a ir haciendo gradualmente. De acuerdo a las cifras entregadas por Codelco, actualmente solo 65 trabajadores mantienen la patología activa de COVID-19 en la división. El Teniente.